Bienvenidos a Noticias 45 Segundos, estos fueron los hechos más relevantes de la semana. El día lunes, el presidente de Afganistán abandonó el país. El presidente de Afganistán abandonó el país este domingo ante el asedio y el avance de los talibanes. En un mensaje de video, el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación aseguró que el expresidente Ghani ha abandonado el país y le culpó de la situación que vive en estos momentos el territorio. El martes, el expresidente Álvaro Uribe se reunió con el padre Francisco de Rous. En el epílogo de la conversación con el padre Francisco y otros miembros de la Comisión de la Verdad, cita informal que se llevó a cabo en su casa en Llano Grande, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe planteó que Colombia va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva. La propuesta, que genera polémica, la hizo al comparar la situación de Daneidi Barreras Rojas, conocida en redes sociales como EPA Colombia, quien fue condenada recientemente por terrorismo a cinco años de prisión, con los beneficios que han obtenido los jefes desmovilizados de las FARC. Según Uribe, es muy difícil explicarle a un muchacho condenado por vandalismo que debe ir a la cárcel mientras que algunos violadores de niños llegan al Congreso. El miércoles, conductor se salvó de morir por una piedra gigante. Las fuertes lluvias ocasionaron el cierre por más de 12 horas de la vía al Llano. En el kilómetro 58, un conductor identificado como Diego Parra se salvó de morir luego de que una gigantesca roca aplastara parte de su vehículo. «Cayó una piedra de más de 8,10 toneladas sobre mi camioneta. Afortunadamente, se partió. Jobiandes me abandonó, me dejó botado acá en un parqueadero en Pipiral. No han dejado pasar a mi familia. Estoy muy adolorido. Ellos no dejaron pasar sino hasta las cuatro y media, sabiendo que aún seguían cayendo piedras», dijo. Ante la emergencia en Vía al Llano y Guayabetal, la gobernación de Cundinamarca anunció ayudas para los afectados por las fuertes lluvias. En Noticias del Jueves, por primera vez Colombia extraditó a Estados Unidos miembros del ELN. Por primera vez Colombia extraditó a miembros del ELN a Estados Unidos. Los dos subversivos enviados a ese país son Henry Trigozelón y Yamit Picón Rodríguez, alias Chonta. Luego de que Colombia extraditara a estos miembros, el ministro Ruiz informó qué hacían dentro de la estructura criminal. Picón Rodríguez es indicado de ser cabecilla financiero del Frente Nororiental del ELN, en el Magdalena, y de hacer negocios en el cartel de Sinaloa, mientras que Trigos es señalado de almacenar y distribuir drogas en Norte de Santander. Estas dos personas deben responder por sus delitos ante la justicia norteamericana, luego de que mayo pasado la Corte Suprema de Justicia entregara concepto favorable para su extradición, sostuvo el alto funcionario. El viernes, la alemana expulsada del país anunció acciones legales contra Colombia. Desde su país, la ciudadana alemana anunció que le dio poder a tres abogados colombianos para que adelanten acciones en contra del Estado por su expulsión. También anunció su interés de regresar a Colombia. La joven europea fue expulsada del país después de unirse a uno de los grupos autodenominados Primera Línea en Cali. Estos fueron los hechos más relevantes de la semana. Los invitamos a que sigan conectados con 45 segundos. ¡Feliz fin de semana!